Vamos a seguir desayunando con nuestra querida Nicole, que la envidiemos, no sabe cuándo... Ah, ya empezó ella, mire usted. Coma tranquila, no sé... Estoy disfrutando, eso está muy rico. ¿Está rico? Ahí está el tocorí. Ay, por Dios, un deseo. Buenísimo, Fernando. Sí. Bueno, está bien. Qué rico. ¿Sabe qué? Estaba bien. Hay que enseñarle a la gente, Fernando, en esta oportunidad... Sí. ...dónde va a votar. Hay mucha gente que no sabe todavía cómo ingresar a la página del órgano electoral y esta va a ser una oportunidad para que nosotros también le digamos a la gente de qué manera puede ingresar a esta página digital que ya está disponible. Me encanta. Gracias, gracias, Nicole. Es muy importante lo que estás diciendo. Y sí, ahí usted tiene en pleno la página del órgano electoral plurinacional. Vamos a leer justamente, vamos a proceder a leer uno a uno los pasos y los aspectos. Nico, ¿te animás a preguntarle ahí a doña Juanita si se anima a dictarnos su número de documento para que le digamos dónde exactamente va a votar y así también? Por supuesto que sí. Esta es la oportunidad que estamos compartiendo precisamente con la gente, con el vecino. Y Darlene nos va a decir su número de carnet. Ella todavía no sabe dónde le corresponde votar, así que esta va a ser una buena oportunidad para que usted nos colabore también. Darlene, buenos días. Tu número de carnet. Buen día. 7734549. Una vez más, por favor. 7734549. Ahí está Fernando. ¿Logró anotarlo? Sí, lo logramos anotar. Un segundo, me quiero detener acá. ¿Qué es lo que tiene que hacer la señora que nos está viendo en su casa, por favor? Para que no parezca chino esto. Usted agarra el celular, la computadora, la tablet, lo que fuere que puede entrar a internet. Ahí coloca. Sí, vamos a ver la página, por favor. Yo participo. Así. Yo participo. Y le aparece, muchas gracias, esta página le va a aparecer. Ahí, cuando usted pone yo participo en Google, ahí le va a aparecer esto. Entonces, ahí, usted procede a llenar los campos en blanco. Documento de identidad y lo llena ahí como nos ha dictado ahora la señora. Nicolita, vamos a proceder con la fecha de nacimiento. ¿Te parece si le puedes preguntar a la persona? Fecha de nacimiento, Darlene, por favor. 26 de septiembre de 1992. Bien. 26 de septiembre de 1992. 26 de septiembre de 1992. Ay, de mi año había sido, mire usted, solo que un poquito mayor. 92. 92. 1992, sí. 92. Consultar. Buercita, ¿no? Bien. Ahora, Nicole. La comerciante aquí, mire. Después de esto, usted le da a consultar y mire usted cómo le sale, detalladito. Darlene, atención porque se lo voy a leer, ¿eh? Para que usted sepa dónde va a emitir su voto este domingo. ¿Qué dice? Recinto. Aguárdame un segundo, voy a pasarle los audífonos para que ella pueda escuchar. Fernando. Perfecto, Nicole, muchas gracias. Bueno. Darlene, buen día, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Mire, estamos aquí en vivo para todo el país, haciendo un repaso de cómo la gente puede saber dónde va a votar. Primer paso, ingresar a cualquier portal donde usted pueda entrar a internet, ¿no? Entonces, yo participo, coloca, y ahí le va a salir la página del órgano electoral plurinacional. Usted le da clic, ingresa, y sabe que pone su número de carnet. No es necesario, por si acaso, poner nombre, nada. Directamente carnet de identidad nomás pone, y ahí saltan todos sus datos. Cuando usted pone carnet de identidad y fecha de nacimiento, obviamente todos los datos correctos, le va a saltar automáticamente el nombre, ¿no? Eso es importante que lo sepamos. Entonces, cuando ya carga la página, que no tarda nada, dos segundos, le sale así, todo esto, el país, obviamente, en el que estamos, la ciudad, la localidad, la mesa, pero nos vamos a detener uno a uno a leerlo, ¿sí? Ahí está, dice, padrón electoral biométrico, recinto de votación. ¿Sabe dónde va a votar, Darlene, usted? Se lo digo. No, todavía no. Colegio Domingo Sabio Don Bosco, Santa Cruz, de la Santa Cruz. Si me pueden ampliar un poquito, por favor, para poder leer. Barrio María Auxiliadora. Allí va a votar, Darlene, por favor. Es la unidad educativa donde usted va a votar, ¿sí? Atención. Aquí dice su nombre, Darlene Carrasco Calvimontes. Carnet de identidad, tanto. Y acá es importante, Estado, dice, ¿ve? Se da cuenta en esta parte izquierda, dice Estado, y está remarcado con amarillo. Usted está habilitado o habilitada para votar. Porque si ahí le sale un mensaje en rojo que le diga que usted no está habilitado, pues lamentablemente no va a poder emitir su voto, ¿sí? Ahora, abajo le sale país, localidad, etcétera, etcétera. Pero muy importante, en la parte final, le sale mesa. ¿Qué número de mesa dice? Acá, cinco, si no me equivoco, ¿verdad? Tengo un poco de pixelación. Seis, correcto, muchas gracias. Mesa número seis. Entonces, Darlene, lo que tiene que hacer usted es ir a este colegio, Colegio Domingo Sabio Don Bosco, en Santa Cruz, y cuando llegue al colegio, ir a la mesa seis. Allí usted va a poder emitir su voto. ¿Qué le parece? Está bien, muchísimas gracias por la información. Bueno, ahora usted sabe a qué hora va a ir a votar, por si acaso. Según mi número de carnet me correspondería en la tarde. Cierto, claro, me encanta, porque ella sabe, pero hay mucha gente que no, Darlene, le quiero contar. Y este es un problema, porque si a usted le toca votar en la tarde, pero va en la mañana, no va a poder emitir su voto. Y viceversa también, si va en la mañana y le toca en la tarde, lo mismo. Así que, Darlene, muchas gracias. Le agradezco por habernos prestado sus datos un segundo. Y la gente que nos está viendo, por favor, preste atención a esto. Votación según el número de carnet de identidad. Esto es tremendamente importante que usted lo tome en cuenta. Ahora volvemos con Nicole, pero vamos a revisar antes estos cuadros. Votación por números de cédulas. Esto para evitar aglomeraciones. De 8 de la mañana a 12.30 del mediodía, votan las personas con terminación de cédula de identidad del 0 al 4. Es decir, las personas que su carnet terminen en 0, en 1, en 2, en 3 o en 4. De 8 de la mañana a 12.30. Personas de 0 a 4. Se lo estoy diciendo de la forma más digerible posible para que usted lo pueda entender. Sí, pasemos al siguiente. Atención con esto, porque a partir de las 12.30 del mediodía hasta las 5.30 de la tarde, 17.30, votan las personas cuya cédula de identidad termine en 5, 6, 7, 8 o 9. ¿Entendió? Es súper, súper, súper fácil. Usted va con su cédula de identidad y si su cédula termina en 5 o cualquier número que vaya hasta el 9, vota en la tarde. No vaya en un horario que no le corresponde. Esto es muy importante que lo tome en cuenta, por favor, porque si no de nada va a servir. Va a tener que volver a su casa y luego volver a la hora que le corresponda, al horario que le corresponda. Esta es la votación por número de cédula que usted tiene que tomar en cuenta para emitir su voto. Y aunque usted no lo cree, hay observadores ciudadanos que van a estar, como decimos en Santa Cruz o Gualcharque, cuidando el voto de los ciudadanos. Vamos a estar resplegados a nivel nacional 2.500 observadores, cubriendo un total de 475 recintos electorales, donde vamos a observar el proceso electoral. Queremos hacer una contribución a la democracia. Apostamos las mujeres, los jóvenes y los adolescentes a fortalecer los valores democráticos. Cómo va a funcionar la dinámica es que en el departamento de Santa Cruz vamos a estar 400 voluntarios en 257 mesas, en 27 recintos y en 13 municipios. Vamos a estar acá, que van a cuidar todas las medidas de bioseguridad. Van a contar también con credenciales certificados por el Tribunal del Órgano Plurinacional. También ya hemos hecho conocer al órgano departamental, que vamos a estar trabajando, que vamos a estar con ellos. Y les pedimos, por favor, que sean respetuosos, que acompañen este trabajo. Nos sumamos a las misiones internacionales para poder mirar que se pueda llevar con total normalidad todo lo que son los procesos electorales. También se los está capacitando en una línea de protección, porque tienen que estar, tienen que contar con lo que es el distanciamiento social, con todo lo que es el sistema de bioseguridad, porque lo menos que queremos es seguir expandiendo el COVID. Es por eso que se les va a entregar alcohol en gel, se les va a entregar barbijo, se les va a entregar la indumentaria necesaria para que se pueda realizar esta observación bajo los términos de la normalidad. Es importante tomar en cuenta todos estos aspectos que les estamos contando, por favor, para que usted sepa muy bien cómo se va a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con las elecciones este domingo. Un día histórico, va a marcar historia esto para los próximos cinco años, es muy importante. Nicole, seguimos informando mientras seguimos desayunando con la gente. Sí, Fernando, importante también darles a conocer a la población que este domingo 7 de marzo también, tanto políticos, agrupaciones políticas como voluntarios ciudadanos han habilitado un centro de cómputo, esto como vigilancia para el voto, para saber también cómo va la puntuación, cómo va la votación, cómo va el conteo de votos en este centro de cómputo. Son agrupaciones políticas y también voluntarios ciudadanos que van a estar ahí vigilando el voto y por supuesto también informando a la población cómo va esto del domingo 7 de marzo, el día de las elecciones, una fecha muy importante, donde el ciudadano también debe participar. Bien, y gracias Nicole, y para estar muy bien informados de lo que vaya a suceder en cada ciudad, municipio, provincia o departamento ese día, el 7 de marzo, nosotros vamos a mostrarle a continuación aquello que tiene que ver con el trabajo que va a realizar la red Bolivisión acá, en vivo para usted. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!